Estamos trabajando en un programa integral de prevención, un programa de prevención en dos rubros, prevención de la violencia y prevención de lo que es el embarazo en adolescentes y jóvenes, prevención del embarazo no deseado, no aclarando, un embarazo no deseado, no planeado. En ese sentido estamos uniendo esfuerzos con otras dependencias del gobierno municipal, asociaciones civiles y también universidades, muy importante destacarlo, y preparatorias para llevar en el mes de abril una campaña permanente de un programa que se realizó en conjunto con la Universidad del Valle de México UVM y con el área de atención psicológica aquí de la Oficina de Asuntos de la Mujer que se llama Sexo Ahora y Mi Futuro Qué. Este programa viene a plantear a las jóvenes y a los jóvenes la situación, la realidad de lo que es convertirse en padres a temprana edad, lo que es convertirse en padres, en edad escolar, estamos viendo altos índices de embarazos en adolescentes y niñas, hay casos también de niñas entre, no sé, 12, 13 años, índices alarmantes, tenemos que hacer algo como sociedad y lo estamos haciendo como gobierno de la ciudad, como gobierno municipal en asuntos de la mujer por instrucciones del presidente municipal, el arquitecto David Cotemos Galindo está muy preocupado por esta situación y en ese sentido estamos trabajando en el programa que se llama Sexo Ahora y Mi Futuro Qué. ¿Cómo se trabaja este programa? Trabajamos en una metodología que nos proporcionó de niña a mujer, de niña a mujer es una asociación civil que trabaja aquí en Nogales, durante más o menos dos días acudimos a escuelas secundarias, preparatorias de universidades y damos una capacitación acerca de las características, de lo que conlleva el convertirse en madres a temprana edad. Queremos hacer un evento magno, un evento grande, que llevará conferencias, paneles y participación de los jóvenes. Este evento se llevará a cabo el día 28 de abril para finalizar el mes. La sede, estamos todavía viendo en qué sede, posiblemente sería en una institución educativa, pero el día 28 de abril, perdón, estaremos llevando a cabo este evento denominado Sexo Ahora y Mi Futuro Qué.